El operativo desánimo. Esto para desalentar un poquito a estos, que yo digo, pesimistas, permanentes y crónicos, operativo desánimo. Las cosas van bien. Un año, económicamente malo, hubo mayor pobreza, mayor desocupación, mayor inflación. Yo creo que está haciendo agua hace tres años la política económica. Trigo, en este momento no se simbra trigo, porque no conviene sembrar trigo. ¿Vamos a tener pan negro? La Argentina de 2002, con protestas y más protestas por todos lados. Amaga con volver. Gracias, Carlos. Por favor. Calentador. No, y tengo peores noticias para después. Objetivo desánimo. Las cosas van bien. Parece como que todo estuviera mal desde cualquier lugar en donde uno lo mire. No hay el reconocimiento de nada. Se supone que algunos lideran y otros se oponen, pero oponerse no quiere decir oponerse a todo lo que hagan nosotros. Bueno, y encima los medios de comunicación acá, no reconocer lo que ha hecho el gobierno a lo largo de los últimos cinco o seis años, y estoy involucrando al de Néstor Kirchner también, me parece que en alguna parte es muy injusto. Hemos dicho que la revolución ciudadana debe ser también la revolución de la alegría, que nos roben todos menos la alegría y la esperanza, porque si perdemos esa forma de actuar, de conducirnos, seríamos una sociedad muy triste y caeríamos en la trampa de los mismos de siempre. Nosotros tenemos que derrotar en esta etapa y en la coyuntura el operativo desánimo. Ese operativo desánimo que lleva el grupo monopólico adelante, donde dice todo está mal, todo esto, todo lo otro, todo aquello. Muy temprano, andar por el centro fue un caos. La pantalla dividida en cuatro, Buenos Aires es un caos. Brasil avanza, la Argentina se estanca. Ese operativo desánimo que lleva el grupo monopólico adelante, donde dice todo está mal, todo esto, todo lo otro, todo aquello. Si le hubiéramos dado Telecón, demás, aquello y demás, estaría todo bien. ¿Eh? Claro. Claro. Nosotros no hacemos lobby para nadie. Para ningún grupo económico queda absolutamente claro, pero para ellos tampoco, que digan lo que quieran, pero el gobierno tiene que gobernar y no hacer lobby para nadie. Quitarnos la alegría, nos quitan la motivación, la autoestima. Entonces insistimos mucho en eso, en mantener la esperanza en alto, la autoestima en alto y hacer las cosas con alegría. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas. Están viviendo con un entusiasmo, se le nota en la cara, uno puede leer en todas las personas con responsabilidades respecto a esta ciudad, que están, la feliz está más feliz que nunca. Lo único que quiero decir, que no nos quiten la alegría. Que no nos quiten la alegría. Lo único que quiero decir, que no nos quiten la alegría, pues yo me quedo sin laburo, boludo. Cada que pasa en ese té, digo, yo me río así, por Dios. Carlos, estabas haciendo una pregunta, justo cuando yo te interrumpí, maleducadamente. Sí, te ríe muy lindo igual. Pero le quería preguntar sobre, ¿qué tiene que ver con esto, con el desánimo, con las predicciones catastróficas? ¿Y cómo el gobierno no es capaz de contestar? Yo entiendo que por ahí es difícil contestar críticas de lo que va a suceder. O sea, no va a haber trigo, no va a haber guita, no va a haber auto, no va a haber no sé qué. Ahora, el gobierno, si ustedes, o sea, si los autos estaban, ¿cómo no nos pudieron mostrar los autos antes? ¿Cómo no le pueden mostrar a la gente que hay auto, que la leche está, que el trigo está sembrado, que la guita está entrando? Permanentemente lo hizo. Es decir, en la Presidenta, en febrero del 2009, se reunió en Olivo con todos los integrantes de la industria automotriz. Lo que pasa es que nosotros estamos, más allá de lo que digan, yo sé que yo no quiero obligarlos a... Los manitos de la cena de goles. No quiero obligarlos a defensa corporativa. Claro, mediáticamente, yo no quiero obligarlos a una defensa corporativa, pero nosotros estamos sufriendo una mordaza mediática total y absoluta. Acá, desde la mañana, Clarín, TN, Mitre y todos los colaterales que se mueven permanentemente tienen un discurso único. El discurso único y un informe. Esta es la realidad. Es decir, los argentinos necesariamente van a despertar de esta situación. Y entonces, la presión, cuando no se da lo que ellos quieren, es este tipo de presión. Y acá, esto se profundizó con la ley de medios. Es decir, yo siempre lo dije, esto si me permite un minuto, cuando nosotros íbamos a avanzar sobre la ley de medios que la teníamos en la plataforma, a mí me faltó el coraje que tuvo Cristina para avanzar con fuerte decisión, porque eso fue agudizar las contradicciones realmente a fondo. Es decir, fue sobre lo que está dificultando... Cuando Cristina hablaba de mejorar la calidad institucional de la democracia en la Argentina, uno lo teme a la ley de medios de servicios audiovisuales, esta es la realidad concreta. Y los sectores de interés reaccionan. ¿Usted cree que los sectores que perdió los fondos de la FJP, los sectores que pierden los intereses monopólicos, cuando se mejora la distribución del ingreso, cuando... Y pasa este tipo de cosas. Es muy difícil, Barragán. Yo se lo digo, mire, la... Pero hay que... Yo lo que digo, hay que dar en cada calle, en cada barrio, en cada universidad, en cada lugar, explicar, explicar y dar esta gran batalla, que es una gran batalla de amor y de transformación que la Argentina tiene que llevar adelante. Y los políticos argentinos, que se dicen progresistas, que dejen de lado los atajos, que dejen de jugar a la individualidad o a la banalidad subjetiva para tener por una vez en la vida en la Argentina comportamientos colectivos que nos permitan volver a ella hace como 40 años atrás cuando nació la idea de la construcción colectiva y no individual de la política. Y ese es el paso cualitativo que hay que dar. No liderazgos individuales, sino construcción colectiva que va teniendo un liderazgo de acuerdo al momento y en tiempo histórico y político que nos toca vivir. Y vamos a tener tiempos distintos.